Hola, soy Juan Cumbrado Grande y soy el director de innovación de MAFRE. Yo creo que es fundamental porque al final la tecnología es una palanca, un medio que va a permitir a las organizaciones transformarse, disrumpir nuevos mercados y crecer. Y para eso, pues es fundamental que la gente sepa tecnología o que la gente tenga conocimiento en tecnología, pero también que entienda el negocio. Y creo que la UAS está trabajando de una forma muy importante en conseguir que los alumnos no sólo conozcan la solución que sería trabajar en tecnología, sino que se enamoren de los problemas, que es lo que va a ayudar de verdad a las compañías. Necesitamos gente que sea capaz de entender los problemas, de plantear soluciones, pero entendiendo la parte del problema. Mi valoración es súper positiva y además es de agradecer que seáis los primeros en crear este tipo de centros de enseñanza en España. Es una apuesta arriesgada, pero seguro que os va a salir muy bien porque cada vez más, como contábamos antes, la tecnología, el negocio y cómo está evolucionando la tecnología y cómo es necesario que los jóvenes, más allá del propio conocimiento técnico de cómo solucionar los problemas, sean capaces de entender el negocio, los problemas, cómo está cambiando la sociedad. Creo que sólo un lugar como este va a poder satisfacer la necesidad de las futuras empresas.